Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy no estoy afuera, no estoy en el campo porque hace mucho frío, pero por lo menos ya tengo árboles detrás de mí. Entonces estoy en el monte de la casa. Quería hablar un poco de cumplir 50 años y lo que significó para mí cumplir 50 años. Entonces ya tengo 56 años, cumplí 50 años hace 6 años. Y el acto de cumplir 50 años no me afectó nada. La verdad es que yo estaba muy, muy relajado con eso. Lo había aceptado, mi edad 50, mi vida iba bien, estaba a punto de mudarme a España. Entonces la vida iba bien y yo estaba bien. Luego, el año después de cumplir 50 años, el año después fue un año bastante difícil para mí porque nos habíamos mudado. Pero aparte de eso, que mi cuerpo empezó a fallarme. Mi cuerpo empezó a hacer cosas raras y cuando me miraba en el espejo notaba que no tenía un buen aspecto. No, no tenía, no parecía estar bien de salud. Y me preocupaba. Y me preocupaba. Y no entendía por qué. También empezó un problema con mi espalda y no podía hacer footing. Y tenía dolores de cuerpo. Y muchas cosas me estaban pasando. Y pensé, pues a lo mejor ya, ya soy mayor. A lo mejor es lo que pasa cuando uno tiene 50 años. Y no estaba nada contento porque durante mi vida yo había sido una persona fuerte y con mucha energía. Y no sé, cosas me pasaban y no me gustaron. Pero un día pensé, yo creo que tiene que ver con mi manera de vivir y de comer y de pensar también. Entonces empecé un proyecto o una manera nueva de vivir. Y empecé con lo que me comía. Porque yo sabía que, por ejemplo, yo sabía que tenía problemas con el café. Que el café me afectaba mucho. Que también el alcohol me afectaba mucho. Y yo sabía que no controlaba muy bien el consumo del alcohol. Sabía, era obvio. Entonces, y ya, ya, yo había dejado el alcohol hacía cuatro, hacía un año durante cuatro años. Entonces, había pasado ya cuatro años sin tomar alcohol. ¿Por qué? Y lo dejé porque no lo controlaba bien. Y volví a tomar alcohol y no lo controlaba bien. Go figure, ¿no? Bueno, entonces, empecé y hace como dos años ya, hace dos años, dejé de tomar alcohol. Dejé de tomar el café, el té, cafeína, vamos. Y también empecé a controlar o, pues os cuento, os cuento. Yo usaba un sistema que se llama, en inglés se llama Igeomotive Signaling. Que básicamente es, tú le preguntas a tu cuerpo, a tu sabiduría corporal, si una comida te vale o no, ¿vale? Y lo hacía yo, yo había usado este sistema mucho, lo hacía con mis dedos. Y tengo, básicamente tengo sí y no, ¿vale? Pero mi cuerpo lo hace, yo no lo hago, ¿eh? Mi cuerpo lo hace. Entonces dice, yo ponía mis manos y todavía lo hago, todavía lo hago. Con la comida y yo preguntaba, ¿sí o no? ¿Vale? Y mis dedos me daban la respuesta. Pues, ¿qué pasó? Casi decía no, que no a todo. Y me dejaba. Entonces yo, y lo tomaba muy en serio, ¿eh? Si haces esto, tienes que hacerlo bien. No puedes jugar y decir, sí, no, o ha dicho que no, pero a mí me gusta. No, no. Si tu cuerpo dice no, tú tienes que dejar esa comida, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues, me permitía muy pocas cosas. Decía que no a casi todo. Entonces, dejé el café, el té, dejé el alcohol, dejé todo tipo de comida procesada. Procesada, digo, procesada, digo, comida precocinada, todo eso preparada. Nada, nada. ¿Por qué? Porque tenía problemas con la sal. La sal era el problema más grande para mí, ¿vale? Con mis 51 años o lo que era, no sé. Pero también muchas otras cosas, como la harina, el gluten. Entonces yo empecé a usar harina de arroz para tener algo. Y yo todavía, hasta hoy en día, me hago, me preparo un pancake, ¿no? Un crepe de harina de arroz para comer con mi comida. Pero acababa comiendo verduras, un poco de pescado, huevos y mi harina de mis crepes. Entonces, punto. Y luego, aparte de eso, fruta y fruta y así. Dejé de comer azúcar. Y solamente, ahora, como miel. Miel del pueblo, ¿vale? Pero miel. Entonces, durante los últimos dos años he dejado de comer un montón de cosas y he empezado a comer más que bien. Como de forma tan buena. Gracias a mi cuerpo diciendo, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. ¿Qué ha pasado? Y también, a la vez, empecé a practicar lo que se llama la dieta intermitente. La dieta intermitente es comer durante un periodo de ocho horas y luego ayunar durante un periodo de dieciséis horas. Claro, dentro de eso son las ocho horas de estar en la cama. Pero comer durante una ventana, un periodo de ocho horas. Y lo he hecho yo durante los últimos dos años. ¿Qué ha pasado? Pues, he perdido peso. Tengo tanta energía ahora. Tanta energía. Tengo, no tengo dolores de cuerpo. Me miro en el espejo y estoy, ya estoy contento con lo que veo. Veo, me veo bien, ¿sabes? Y bien de salud. Me noto más feliz, más contento con la vida. Y todo a base de consumir mejor. De comer lo que mi cuerpo puede manejar. ¿Qué ha pasado? Al principio era tan estricto que nada fuera de todas las especias y decía que no. El curry, no, no, nada, no. Ahora, después de hacerlo un par de años, me noto más, como de cuerpo, más limpio. Y, ¿qué ha pasado? Últimamente, mi cuerpo ha dicho que sí a unas cosas como, antes no me permitía ni la cebolla ni el ajo. Ahora dice que sí al ajo y a la cebolla. Y también puedo usar cúrcuma y curry, los polvos, mereja. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya puede. Antes, mi cuerpo, yo estaba tóxico. Estaba tóxico. Mi cuerpo estaba al máximo y decía que no puedo, no puedo. Por eso tenía que empezar con una dieta tan básica, pero tan buena. Entonces, mi norma ahora es que en mi plato tengo que tener por lo menos el 80% de la comida viva. Viva. Estoy diciendo que aguacate, que tomates, que judías, lo que sea. Entonces, tengo la vasta mayoría de mi comida viva cada día. Porque somos lo que comemos, ¿no? Uno es lo que uno come. Entonces, si tú comes comida viva, te da energía, te da la vida, ¿no? Entonces, tengo que decir que ya estoy tan contento con lo que como y cómo me siento. Gracias a eso, que quería compartirlo con vosotros, porque yo sé que mucha gente, también llegando a cierta edad, que la gente nota problemas y no sabe por qué hay tantos problemas físicos. Y también mentales, porque mi mente ya está tan despejada, tan despejada, y me noto más feliz, más, no sé, con ese, ¿cómo se llama en francés? Es joie de vivre, no sé, no sé decirlo. Pero el sistema lo llevo, me lo llevo al supermercado también. Y muchas veces, si veo una comida y pienso, me pregunto que sí, que no. Yo cojo la comida y pregunto, ¿sí o no? Y si me dice que sí, pues lo meto en el carrito. Si me dice que no, lo revuelvo. Y tomo muy en serio lo que me dice el cuerpo, porque me ha cambiado la vida totalmente. Ya me siento como si tuviera 10 años menos. Es lo que noto en mi cuerpo, ¿ya? Me echo joven otra vez, mentalmente y con la energía que tengo. Entonces, el sistema es fácil, pero solamente tienes que practicarlo un poco y luego tienes que ser fiel. Si te dice que no, no deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Si tú dices, tu cuerpo dice no, que no, y luego tú te lo tomas, tu cuerpo dice no lo tomas muy en serio. Entonces, ya empieza a darte respuestas tontas. No, no, si quieres hacerlo, es una inversión y es un compromiso. Pero vale la pena, porque te prometo que vas a salir mucho mejor, mucho mejor. Vale, entonces, ya es mi historia de empezar a cumplir 50 años y lo que pasó después. Vale, entonces, os dejo y el árbol os dice adiós también. Hasta luego.